Antes que nada les diré lo que pasa por mi mente Ya estoy cansado de que creas ser inocente Cente, sente Ve a ser inocente Cente, sente No intentes decirme como las cosas deben ser Somos los vigilantes, guardianes de este bosque Bosque, bosque Guardianes de este bosque Bosque, bosque Me quebraron de pequeño Viviéndome por dentro El dolor se hizo vuelo Que quema, que arte, que incendia, que quiere arrastrarte al vacío Ya lo desconoce, ya es un tierra del olvido Y este es tu destino Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! Ay, no intentes resistir la oscuridad Mi enojo, mi maldad, mi cielo Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! Al entrar al bosque vas perdiendo tu nombre y tu verdad Todo el mal que te envuelve y te lleva a la oscuridad Ah, 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 prueba tu oscuridad Ah, 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 ah Ya eres parte, estás perdido Y te sientes confundido Todo pierdes su sentido El fuego que quema, que arte, que incendia, que quiere arrastrarte Al vacío y a lo desconoce, ya es un tierra del olvido Y este es tu destino Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! 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 Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! 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 Ay, no intentes resistir la oscuridad Mi enojo, mi maldad, mi cielo Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! 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 Ustedes son raíces que no te dejan escapar Las sombras te persiguen, ahora sos oscuridad Ah, ah, ah Levas la oscuridad Ah, ah, ah Y mis alas te levantan, las feces de pesas Sin nombre, sin fuerza, las brindas que quedan Soy cuerpo, soy cuerpo ¡Oh, oh, 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 oh! Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! 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 Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! ¡Villano! Ay, no intentes resistir la oscuridad Mi enojo, mi maldad, mi cielo Hey, me hiciste tú, me hiciste un villano ¡Villano! ¡Villano! ¡Gracias!